Hola, ¿cómo están? Soy Majo y tengo unas invitadas muy especiales el día de hoy, mis hermanas. Aplausos, 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 queridísimas. Bueno, estamos aquí reunidas porque vamos a hacer un juego muy divertido para todos ustedes, que es, adivina la canción, bueno, tenemos que decir con un papelito una canción, tenemos que cantar una canción, una palabra. O sea, pero que salga en ese papelito. Exacto, salga en el papelito, es adivina una canción con la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a hacer la presentación, yo soy Majo, canto, me gustan las flores, los animales, y luego la siguiente que llegó al mundo fue... Yo soy Susana, también me gusta mucho cantar, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la moda, y soy cuarta de Majo. La siguiente que nació fue... Mariana, yo soy Mariana, siempre lo digo, fui compañera de Cuarto de Majo, no soy su cuarta. Estudieron en las Fuerzas Internacionales, y bueno, yo soy Constanza, y estudió Derecho. Entonces vamos a empezar contigo, y aquí está Niños de Derecho. Pero antes, antes yo quiero decir que yo no canté bien, entonces no se pueden... Eso es todo. Horrible. Bueno, yo voy a empezar, ¿verdad? Yo voy a empezar, pero nada más voy a explicarles para que sepan. Pues vamos a tener 10 segundos, se paran, agarren papelito, y si la que le toca el papel no sabe, después de 10 segundos, vamos a robar... El micrófono. La primera que lo agarre... Ok. Canta. Canta. Sí, tiene más voladamente. Sí, los caprichos. A ver quién gana. Ya, pues, está listo para perder. Ok, pienso yo. Ok, ahí voy, ahí voy. Sí, te disto para que me guste. Sol. Todas las mañanas entró por preguntar el señor Sol. A ver, imagínense que pierda. Buenos días. A ver. ¿Sueño? Ay, no, por Dios. Sueño. Uy. A ver, deja... Sueño está muy difícil. Ay, no, hay una. Nadie tiene palabra. Ay, no, 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 no. Sueño de hoy, mañana. ¿Cómo va esta canción? No, es sueña. Ay, no, 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 no. Sí, ya dice. Regresa, lo perdiste. Perdieron todas. Ya, perdieron todas. Aparte, súper segura Constanza. Ay, bueno, no, no, no. ¿Verdad, Marela? Venga, venga. ¿Qué sueles? ¿Qué sueles, por favor, de ser usted? Horrible. ¿Qué sueles? Uno. Uno. Este... Tú y yo somos uno mismo. Sí, no. ¿Puedes vos? Muy bien, muy bien. Mare, pues me pasan para Constanza. Ya, ¿qué? ¡Azul! ¡Azul! Está muy azul. Está muy fácil. Aparte, está nacida así. Sí, está muy bien. A ver, venga, venga, vamos. Es muy talento, señor. Voy a ver el papelito. Vivir. ¿Cómo dice? Voy a... Voy a... Voy a... Así. Vivir, vivir. De manera sabía así. A ver, voy. Voy, voy, voy. Voy a ver. Para que nos sentemos pa' que nos sentemos pa' que nos sentemos. ¡Ay! Tatuaje. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Está muy fácil. Mija, ¿nos dijiste la palabra? Sí. ¿Tatúajes? Ah. ¿Cuántas tatuajes? Bueno. ¿Cuántas tatuajes? A ver. No. ¡Ay! No. ¡Ay, mime! Y no voy a llorar. Eso, Flor. Eso, Flor. Sí. Y Sandy, que la verdad es su música. Y así, saló. Yo lo había pensado. Así, saló. Sí, la escucho. Miren, el papelito. Flor. ¡Ay! Es su canción. Como la flor. ¡Ay, ya no! Es su canción. La cantaba desde chiquita. No. Un poquito más. Sí. Lluvia. No copesó la noche. No copesó la playa. No copesó la noche. ¿Qué pasa ahí? Pues sí, te estás interpretando. ¿Qué pasa? ¿Concursos de canto o de baile? Es que este la voy a doblar porque no va a hacer trampa porque ya estaba muy bien. Sí, no hace trampa. O sea... A ver. No. Yo dije que no iba a hacer trampa por la noche. Ah. ¿Cuál es el? Contigo. Yo. Yo tengo una. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Por favor, ayúden. Contigo en la distancia. Inocente. Ay, Dios. Yo también. Yo voy a hacer una. ¿Tú también? ¿No? Pero es que no me la sé. No, vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. ¡Pontrame, eso! Te pareces tanto a mí que no puedes engañar un menor. Pero, ¿cuál era la palabra? Inocente. No te lo he dicho. Pero no te lo has dicho. De una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Inocente, pobre amiga. Inocente, pobre amiga. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Ah, pero ese punto es para mí! ¡Ese punto es para mí! Vamos a mezclarlo. Es que me está echando la fácil, por favor. ¿Mente? Ay, no, que uso lo que voy a cantar, pero... ¿Cómo es esta de... Revene? ¡Me entra, trape! ¡Mi mente viaja! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es la motivación X! Sí, ya nos damos otra. Cuéntame. Revene. Estás siempre en mi mente, ¿Amigo? ¿Quién sentía? ¡Extra constante! Corazón. ¿Qué hablan detrás de cómo? Corazón, corazón, corazón. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya sé! Alejandra Sanzo. ¿Sí? ¡No, este! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se me fue y lo amo! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que aparte somos fans de fans, que no te las hicieras. ¿Me decepcionas? Lo amo y se me olvidó. Niñas, esta es la última ronda, así que aplíquense porque van a perder. Bueno, no se apliquen, ¿no? ¿Cómo vamos en punto, más o menos? ¡Majo ganando! ¡Majo ganando! ¡Majo ganando! ¡Vamos a ver! ¡Primavera! La maldita primavera ¿Qué importa así? ¡Qué bien! ¡Mario! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hubieras Hubió antes ¡Ay, Dios! ¿Qué ya no te hagas? ¡Mario! Por el tiempo ¡Qué digas! ¡Gracias, gracias! ¡Ahí estoy! ¡Mario, aquí estoy! ¡A ver! ¡No, dile a otro! ¡Las vencé estrofas! ¿Por qué? ¡No! No se está poniendo por atrás Quiero ver si usted la sabe. Sí, sí, ahí va. ¡Ahí ya! ¿Por qué no? ¿Cómo echaste cuando tenis? ¡Ve la noche! ¡Cuando hubiera sido la noche! Y por tanto, indispensable. Es casi así. Pues sí, eso sí te robó el paso. ¡Bú! ¡Bú! ¡Gracias! A ver. De recreo, a ver qué es mi caso. ¡Tanto! ¡Te quiero! ¡Este agudo! A ver, las dos, vean las dos. ¿Por qué? ¿Estás hablando de nosotros? No, no, porque ella no. Ella no quiso cantar la pasada. ¿No importa? Te quiero. Eso. Sí, ¿cuánto no más? Ok. No, pues ya es la puntuación final. Y el momento en que todos estábamos esperando, que ya lo sabíamos. La gran perdedora es... Mariana. Mariana, ¿y eso que te ayude? Ay, bueno, tú eres el segundo peor lugar, ¿eh? ¿Yo soy el segundo lugar? ¿Peor lugar? ¿Tú eras el segundo peor lugar? ¡Ah, ahí está! ¡Ay, qué estilo! ¿Eso sí? Eso es lo que sabía de ti. ¡Primer lugar! Yo soy buenísima. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? ¿Segundo lugar? ¿Decer lugar? ¿Susy? Y me puse muy nerviosa. La definitiva. Y ahora, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Bueno, bien, no. Venga, venga. Gracias a todos por habernos escuchado, visto. Nos estemos cantando. Sí, sí, es lo que sabe. ¿Qué es la invitación? Nos está poniendo a prueba a las hermanas. Uno, dos, tres. Y no voy a llorar cuando te vea partir. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí. Y te juro por Dios que no voy a llorar. ¡Saludos! Gracias por acompañarnos. ¡Gracias por acompañarnos!